A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo la solista en adulto María Jesús Bernal. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo. A la serie Aria van a actuar para ustedes en vivo.